Joaquín Carrillo Ruiz, Fiscal General del Estado de Oaxaca, mencionó que el año pasado cerraron con 32 casos de secuestros y en lo que va de este 2017 han sido tres los casos de privación ilegal de la libertad. Cerramos el año, si no me falla la memoria, con 32 secuestros, lo hicimos público porque tiene que ser un mecanismo público para que la sociedad pueda estar informada y en varios de esos secuestros que los estaba realizando este grupo criminal que venía de la Ciudad de México y que por lo menos había realizado cinco o seis secuestros, se logró la detención de 13 personas que están enfrentando su proceso y seguramente van a salir más órdenes de aprehensión en contra de ellos porque los tenemos perfectamente identificados. Referente al reciente caso de la pareja ejecutada en la Fuente de las Ocho Regiones la madrugada del sábado pasado, que responden a los nombres de Jesús Antonio Moctezuma y Aida Narváez, el fiscal mencionó que existen cuatro líneas de investigación para dar con los responsables y girar las órdenes de aprehensión. Sin embargo, Joaquín Carrillo refirió que la línea de investigación por la que más se inclinan es que se trató de un asunto personal, descartando que el caso esté relacionado con la delincuencia organizada. Sí, un tema totalmente aislado, yo se lo he señalado a todos ustedes, no tiene nada que ver con el crimen organizado, sin embargo, se está también vislumbrando esa línea de investigación, pero hasta este momento no hay un tema o un elemento, un dato de prueba duro que así lo indique. Vamos a agotar toda la investigación, va caminando muy bien, hay datos de prueba muy interesantes que está recabando la policía ministerial y yo espero también que en breve podamos dar con el responsable de este doble asesinato. Un tema personal. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MDM Televisión Cecilia Bautista.